Mi calle es pequeña y no tiene salida A mi calle es a donde todos vienen a comprar las flores De noviembre mi querida calle es el sitio perfecto Mi calle es pequeña y no tiene bares Mi calle es de paso, aquí ve quien pare, viagradores, locos Palizas brutales, todo el universo, cantos de portales Misteria escondida, saludos cordiales, adiós de vecinos, vidas ejemplares A mi calle es a donde todos vienen a comprar las flores De noviembre mi querida calle es el sitio perfecto En mi calle venden coronas de muertos Mi querida calle es el sitio perfecto En mi calle venden coronas de muertos Que tiene Susanita que está tan divacrada y que ha salido un corazón Cuenta que su polega la insiste a la golpea El público va de buen carro No se busca la vida, siempre ha venido en casa Menudo novio más gorrón Ella dice que es bueno y siempre le promete Que va a cambiar la situación Susanita, desgraciada, que va a ser de ti Porque en el inverno ya la tienes que sufrir Porque en el inverno ya la tienes que sufrir Y aquí le crece y siempre le perdona Con fruta y pena con amor Pero se acobierte, lo mía con palabras Y no le deja respirar La pobre Susanita no entiende que le pasa Y quiere rotar el corazón Y dice a los vecinos que mete mucho ruido Algún día la va a matar Susanita, desgraciada, que va a ser de ti Porque en el inverno ya la tienes que sufrir Susanita, desgraciada, que va a ser de ti Porque en el inverno ya la tienes que sufrir Un día Susanita le quiso echar de casa Le dijo lárgate de aquí Que te voy Le dio una paliza, pero ella decidirá Se lo volvió a repetir Que te voy Volvió a decir lo mismo Con mucha mala hostia Según salió del hospital Que te voy Mientras se lo decía Le dio con una estaca Y le dejó llorando La hostia Susanita Veniste a hacerlo antes Nadie merece estar así Malditos gilipollas Que dan de puro macho Y no merecen ni vivir Susanita tiene un marrón Malditos gilipollas ¡Gracias!